8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Por favor, intente comunicarse nuevamente. Ya estás preparado para Beyond Wonderland 2019. Lo único que te hace falta es tu Totem. 2X te ayuda a crearlo. Ingresa a totems.2x.mx y echa a volar tu creatividad. Imprime tu diseño dentro del festival y listo. Disfruta de este evento de música electrónica el más grande de México. Evita el exceso. La flexibilidad de este modelo de capacitación te permite terminar cada curso en una sola sesión. O bien, suspenderlo en cualquier momento con solo cerrar el navegador. Ven a Burger King por el combo 5x55. Una hamburguesa, unas papas, un refresco, tres nuggets y un cono de postre. Además, puedes elegir un rodeo burger con aros de cebolla o una rica crispy chicken. Ven a Burger King. Come bien. La capacidad para acceder a restaurantes, gimnasios, centros comerciales y hasta la taza de café favorita, caminando unos pasos, se ha convertido en el estilo de vida elegido. Julio Regalado estará consintiendo a las mamás con la billetiza exagerada. En el súper, en todas partes, Ponte Exa. Este lunes a las 8 de la noche y domingos a las 8 y 30 de la noche, aquí en Canal 53. ¡Suscríbete al canal!